Para ti Una lágrima de amor mojaba en tus mejillas Cuando mi alma partía por siempre de tu amor Ahora me iré sin ti, pero te estaré esperando Sé que sufrirás por mí, aunque te leo te estaré amando Siempre estaré contigo Solo quedan los recuerdos de mi caricia y tus besos Y de aquellos bellos momentos cuando compartíamos nuestro amor Solo quedan los recuerdos de mi caricia y tus besos Y de aquellos bellos momentos cuando hacíamos el amor Ahora que puedo ser amor me tengo que ir Y ahora me iré sin ti Sin otro amor voy a salir de ti, no lo quiso así Mañana estaré sin ti Ahora que puedo ser amor me tengo que ir Y ahora me iré sin ti Sin otro amor voy a salir de ti, no lo quiso así Mañana estaré sin ti Y ahora me iré sin ti Y ahora me iré sin ti Y ahora me iré sin ti Que dolor tan grande en tu amor Si tú lloras, lágrimas de amor Lágrimas que amarga el corazón Cuando dices un adiós ¡Qué dolor tan grande en tu amor! ¡Qué dolor tan grande en tu amor! Si tú lloras, lágrimas de amor Lágrimas que amarga el corazón Cuando dices un adiós ¡Qué dolor tan grande en tu amor! ¡Qué dolor tan grande en tu amor! ¡Qué dolor tan grande en tu amor!